La verdad que tenemos que sacar un proyecto por consenso, eso sería lo ideal. Seguramente vamos a invitar porque lo van a requerir y nosotros también vamos a invitar a la industria, a las terminales, para que los vengan a comentar. Ustedes trabajan codo a codo con la industria. Eso es decir, nadie es enemigo y a mí decir, tienen que trabajar codo a codo, si no, no les sirve. A la industria, si ustedes no están, no existen, y si ustedes no tienen industria, tampoco existen ustedes. Entonces creo que lo que tenemos que ver, y ustedes seguramente no es que se van a poner mal o se van a enojar con la industria, como dice la senadora, creo que van a tener que tener un diálogo como corresponde porque se necesitan mutuamente. Hay mucha jurisprudencia acá de todo lo que estaban estos temas, hay jurisprudencia que le han dado ya a favor a las concesionarias, pero tienen que tardar dos o tres años. Me contaba, no tiene nada que ver con esta reunión, pero me contaba un conocido y un gran amigo también, y dos concesionarias diferentes, que, ¿qué les pasaba? Por qué motivo le dieron de baja a la concesión. Ellos tenían, le habían dicho, tienen que tener tanta gente para trabajar, tantos empleados. Tenían más de 100 personas. Imagina con una concesionaria, con 150 personas que tiene, cuando le dan de baja, mañana es esa concesionaria a vender autos usados, indudablemente, que no necesita a los 150 personas. El taller, bueno, tiene que indemnizarla. Y ahí están los juicios y ahí están las jurisprudencias que le han dado la razón. Entonces, bueno, lo que tenemos que tratar, buscar, es escuchar a ellos, ver, para que no tengan que ir a un juicio largo ni nada por el estilo, que al final a las concesionarias es más costosa también. Y además, entonces, hay precedentes que ya ha pasado esto. Entonces, tenemos que llamar a las concesionarias, ver, y si se puede sacar algo por consenso, bienvenido sea, y si no, estudiaremos, lo pondremos. Y, bueno, cuando llegue el momento de nosotros de tomar la decisión, cada senador la tomará como su punto de vista lo crea, pero lo fundamental es que podamos sacar un proyecto que sea en consenso, que sean de las dos, de las terminales y de las concesionarias que lo puedan llegar, para evitar los problemas de juicio. Hay muchas también concesionarias que dicen, estamos trabajando y viene en una concesionaria y le vende a un cliente, a una fábrica importante o multinacional, también 20 vehículos de ellos. Y le da una pequeña comisión al concesionario, y el concesionario dice, yo tengo toda una estructura para poder trabajar, ¿cómo hago para yo mantener esta estructura en vez de darme la comisión que me tenés que dar por la venta de un vehículo, me das una suma fija irrisoria? ¿Con qué manejo? Entonces, bueno, indudablemente si tiene una concesionaria y le exigen un montón de historia, tampoco después te digo, te doy una concesionaria, vos tenés que hacer todo esto, poner la agencia como yo quiero y le voy a vender a tus clientes. Bueno, creo que tendrán que llegar a un consenso entre ustedes, escuchar también a las concesionarias por qué hacen eso y por qué, bueno, escuchamos a todos. Como siempre es el desafío que tenemos, es la primera invitación, cuando sale esta invitación, porque me lo quisieron plantear en algo privado al principio, justo tuve la posibilidad yo de presidir el miércoles pasado la comisión, le digo, no, me lo cuenten a mí en forma particular. Claro, vengan al Senado y toda la información que recién, antes de llegar Ricardo Salomé me dijo, mirá, esto está mal tipeado, hay que corregirlo, sí, cómo no. Toda la información que manden la van a tener todos los senadores integrantes de la comisión y todos los presidentes de bloque, por más que no sean integrantes de la comisión, también se lo vamos a dar y al senador que también lo requiera se lo vamos a entregar para que todos lo vamos estudiando. Que integren o no integren la comisión para que lo conozcan, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, a Ricardo Salomé y a todos los concesionarios de la República Argentina y a toda la gente que trabaja en Acara también. Algunos son amigos, otros son conocidos, pero lo importante es que son trabajadores como todos nosotros. Les pido a los senadores que sigamos porque tenemos unos proyectos de comunicación y declaración para poder firmarlos y estamos de acuerdo. Muchísimas gracias.